Este es un adelanto de las imágenes exclusivas que verás este domingo 19 en Alto al Crimen. Ya muchachos, atentos ya, ya el pato está ahí en el punto ya. Cayó el sereno, que en vez de brindar seguridad a los vecinos de la victoria, los atacaba como lo que en realidad era un viladrón. Imágenes exclusivas de La Doble Vida del Diego. Los esperamos por Sur Perú. Este domingo 19 de marzo, Alto al Crimen. Por Sur Perú.